Hola, pues aquí ando chicos y chicas, espero que se encuentren excelentemente bien, yo me encuentro de maravilla, acabo de llegar de la calle, entonces yo creo que mi video va a subir hasta la madrugada, perdón, pero andaba en la calle, andaba en callejera paseándome y todo eso y acabo de llegar a casa, son las 11 con 49 de la noche y yo apenas ando aquí llegando a casita. Saludos para todos, voy a empezar así de rápido con las preguntas que me dejaron por ahí algunos chicos y chicas, gracias por sus comentarios lindos a todos y a todas, los quiero un montón, a ver, empecemos con las preguntas que me dejaron por acá, a ver, por acá Príncipe me dice, ¿cómo puedo conversar? O sea, ¿cómo puedes conversar conmigo Príncipe? Pues aquí dejándome tus comentarios, aquí conversen todo lo que quieran conmigo aquí, yo les respondo con mucho gusto, Príncipe de Dios, Príncipe de Dios. Este, el Gambo dice, ¿cuál es tu meta en YouTube y por qué? Mi meta en YouTube, pues es igual que todos, chicos, llegar a los mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, veinte mil suscriptores, doscientos mil, millones de suscriptores, ¡ah! no se crían, no, 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 pues ¿quién no quiere llegar a los mil suscriptores? Y luego así, y más, y más, y más, y más, y más, ¿verdad? Claro, es una, es una meta que todo mundo aquí tiene en YouTube, yo creo que, que todo mundo tiene esa meta, pero yo me doy por bien servida, más que suscriptores, y likes, y dislikes, y no sé qué, yo me doy por bien servida con todísima la gente linda que he encontrado por acá, que es mucha, yo no los tomo como un suscriptor más, un suscriptor menos, no sé, para mí es gente, son personas, y a cada una de las personas que andan por aquí, por mi canal, les he tomado un cariño especial a hombres, mujeres, niños, niñas, de todo, yo les he tomado un cariño especial, no los tomo como un suscriptor más un suscriptor menos, he conocido gente maravillosa por acá, entonces yo con eso me doy por bien servida, mi meta, ya le he cumplido, conocer gente maravillosa que son ustedes, gracias por todo el cariño y todo el amor, son bien correspondidos, porque yo les correspondo, con mi cariño también, mi cariño puro y sincero, la neta, la neta, soy bien sincera, cuando me cae alguien mal, soy bien sincera, soy grosera, no sé, pero no, no, no porque sí me caen mal, no, es porque me molestan, o me hacen ahí enojar, pero gracias a Dios me ha tocado gente muy linda por acá, gracias, gracias, mi meta ya la he cumplido conociéndolas a ustedes, y vamos por más, vamos por más amigos, más amigas, más personas, apoyándolos, yo a ellos, apoyándome ellos a mí, gracias por el apoyo, el apoyo debe ser mutuo, entonces, los quiero un montón, gracias, 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 Diosi Memes dice, te sientes a gusto con lo que tienes, claro que me siento excelentemente a gusto con lo que tengo, feliz de la vida con lo que tengo, sí, sí me siento a gusto con lo que tengo, tengo vida, tengo salud, respiro, tengo mis manos, tengo mis pies, tengo todo, puedo ver, puedo respirar, puedo escuchar, entonces, ¿cómo no voy a estar feliz? me siento extremadamente feliz, perfectísimamente feliz, estoy perfectísima, mejor no me puedo sentir, me tengo que sentir feliz con lo que tengo, porque hay gente que desgraciadamente no tiene lo que yo tengo, entonces, no me puedo quejar con lo que tengo, con mucho o poco que tengo, me siento extremadamente feliz, claro que sí me siento feliz, aprendiendo con alegría, dice, ¿cómo te ves en el futuro? ¿cómo me veo en el futuro? Muy vieja, la verdad, de por sí ya estoy vieja, pues me veo más viejilla, no, no es cierto, ¿cómo me veo? Pues la verdad no tengo idea de cómo me veo en el futuro, no me gusta pensar en el futuro, me gusta vivir en el presente, en el aquí y el ahora, pero no sé, si hablamos de un futuro, del mañana, pues me veo igual que hoy, estoy siendo feliz con la gente que me quiere, con la gente que quiero, dándole mi tiempo a la gente que me da su tiempo, o sea, aprovechando mi tiempo con la gente que yo veo, que me demuestra que está aquí para mí en todo momento, pues yo también estoy aquí para ustedes en todo momento, para mis hijos, para mi familia, para ustedes, amigos, amigas, para todos, o sea, me gusta gastar mi tiempo en la gente que me da un poquito de su tiempo, pues me veo así feliz y contenta, con más logros, con más éxitos, con más échale para adelante y todo, o sea, por lo pronto vivamos el presente, el futuro es muy incierto, pero pues esperemos sigamos mucho mejor que ahora, aprendiendo de todos los errores, a ver, y dice por acá, a ver, ¿cuántas preguntas sigue? Acá tengo mi lista, espérenme, 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 dice la pequeña Chuli, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no recordarte, nena linda? Claro que me acuerdo de ti, jamás te voy a olvidar, estás en mi corazón, aquí estás bien presente y metida en mi corazón, pequeña Chuli, ya sabes, nena, que te quiero un chorrata tal, mucho, y besitos para ti, todo mi amor y cariño para ti, mi nena linda y hermosa, también para la pequeña Cami, saludos, ahí me las saludas, Chuli, a la pequeña Cami, que también a veces viene por acá a visitarme, lo cual les agradezco mucho, mis nenas preciosas, poesía, dice, ¿has encontrado el amor de tu vida? Claro que he encontrado el amor de mi vida, tengo el amor de mis tres hermosos hijos, hijos, ellos son el amor de mi vida, entonces, wow, mejor amor no puedo tener, el amor de mis tres hermosos hijos es lo mejor que me ha podido regalar Dios, mi regalo de Dios, entonces, ellos son mis amores, el amor de mi vida, claro que sí he encontrado los amores de mi vida, poesía, este, a ver, dice por aquí, oh, Cines Royal, ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es el propósito de tu vida? El propósito de tu, de mi vida, a ver, pues, seguir haciendo cosas nuevas, seguir, este, echándole todos los kilos, echándole para adelante, eh, órale, no te rindas, entre más piedras te quieran poner, porque a mí me han querido, por ahí una personilla, poner piedras y piedras y piedras, pero yo no soy de las personas que me quedo ahí, a ver, me puedes mover la piedra, tú no, yo solita puedo, yo solita muevo la piedra, yo solita, órale, para adelante, por si me quieren ver allá tirada, pues, no se va a poder, porque yo soy de esas que soy bien, bien pincha aferrada, o sea, perdón por la palabra, pero sí, soy bien mega aferrada, ahora sí que órale, 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 me quieres tomar, yo no me dejo tomar, yo me levanto, yo me levanto, y pues mi propósito, pues, es más, sin duda, hacer que mis hijos sean felices, que mis, mis chiquitos logren sus, sus metas, ellos, o sea, estar pendientísima de mis hijos, eh, mientras ellos, wow, ellos son mi propósito de vida, una mamá, la neta, ya, ya, o sea, tienes tus propósitos, pero siempre vas, vas a ser, prioridad tus hijos, la neta, prioridad tus hijos, este, pregúntenle a todas las mamás, pues, tus hijos son primero que tú, y, pues, los quiero un chorro a mis hijos, los amo, cada uno en su etapa diferente, los amo, son muy diferentes, como los veo en mis manos, y a los tres los amo, gracias a Dios que me los mandó, son mi, mi gran tesoro, este, a ver, dice por acá, este, Nathanael dice, ¿qué poder tendrías? ¿qué poder tendrías? yo tendría el poder de Grayskull, no, no es cierto, tendría el poder que de, de, no sé, un poder, una varita mágica para que no haya gente, eh, me duele el alma cuando veo, por decir, hace poco vi un video por ahí de un canal tristísimo de gente, niños así sin comer y eso, entonces eso a mí me parte el corazón, no me gusta nada ver ese, ese tipo de cosas, si yo tendría el poder, pues, tendría el poder de que no hubiera ricos, no hubiera pobres, que todos fuéramos por igual, igualdad, este, que todos tuviéramos que comer, no, 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 gente que tiene mucho dinero y se lo gasta en, en cualquier cosa, o sea, tirando dinero a la basura, y mientras hay chiquitos por ahí que no tienen ni, ni una tortillita que comer, entonces yo sí tendría el poder de, no sé, de que todo el mundo tenga que comer, eso me parte el alma, la neta, la neta, a ver, vamos a ver, otra pregunta, dice Tiago, Tiago Fertus, ¿tienes novio? Dice Tiago Fertus que sí tengo novio, Tiago Fertus, no tengo novio, y urgida, no estoy, no me, no me, no me apura tener novio, eh, ¿qué te gusta de un pibe? ¿qué me gusta de un pibe? ¿de un chico? Dices tú, Tiago, de un pibe, pues, me gusta, que sea sincero ante todo, sinceridad al cien, señores, sinceridad, respeto, igualdad, o sea, no me fijo en el físico, el físico para mí viene quedando al último, al último va con el físico, no, yo me fijo en cómo es, cómo trata, cómo, no sé, cómo se entrega a ti la persona, cómo, cómo demuestra, no todo es palabra, no todo es hablar, hay muchas palabras lindas que, wow, te emboban con las palabras, neta, sí, pero no, hay que, hay que ver, hay que ver los hechos, entonces yo me fijo más en, en las acciones que en las palabritas bonitas, eh, en eso me fijo mucho de, de los chicos, eh, eh, dice, a ver, dice, dice, Tiago también dice, si pudieras, vendrías a Argentina, claro que sí, 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 cómo no, con mucho gusto iría a Argentina, tengo muchos amigos y amiguitas a los que quiero mucho, gente muy linda en la de Argentina, entonces, con mucho gusto, si pudiera, Siria, Argentina, eh, dice, Tiago, si no tienes novio, me aceptarías, ¿a qué? Me pintas para novia, eh, aceptarías, ay, no, Tiago, no, la neta, no, yo, ahorita estoy tranquilamente, bien, sola con mi soledad, no, estoy bien, no, no estoy urgida, no, no me urge tener un novio, un hombre, no, o sea, todo con tranquilidad, no soy de las personas que andan buscando, a ver, a quién atrapo, a este, a este, a este, o este ya se me declaró, le digo que sí, rápido, porque no quiero estar sola, no, la neta, no, yo soy de las personas que espera que llegue la persona ideal, llega solito el amor, llega solito, sin, sin estarse precipitando ni nada, no me gusta, este, andar buscando, ganchando, no, 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 llega solito cuando tenga que llegar, y cuando llegue, pues, por algo será, cuando llegue, con mucho gusto, les presentaré a la persona, aquí está mi novio, no, no lo escondo, no me gusta esconder, con, hasta lo voy a presumir, aquí está mi amor de mi vida, bueno, uno de los amores de mi vida, porque ya tengo tres, aquí está mi novio, aquí se los presento, y, pues, todo el mundo lo va a conocer, entonces, ya sabrán, pero, mientras tanto, no, estoy sola con mi soledad, no me urge tener un hombre, estoy muy bien así, Tiago, gracias, gracias, como quiera, dice, ¿quieres conocerme?, ¿quieres conocerme?, ¿quieres?, claro, yo quiero conocer a todo mundo, aquí estoy conociendo mucha gente, Tiago, claro que sí, yo, ahí, poquito a poquito, ando conociendo a todos, gracias, Tiago, por tus preguntas, dice, Sosa Games, ¿te puedes pasar por mi último video?, oh, sí, Sosa Games, no he tenido mucho tiempo de andar pasando por ahí, a revisar sus videos, pero ahorita, Sosa Games, ahorita voy a pasar por tu video, con mucho gusto, te voy a acompañar, claro que sí, amigo, Tequiller dice, ¿cómo te llamas?, mi nombre, Tequiller, es Jessy, Jessy, la malquerida se llama Jessy, sí, tengo nombre, dice, ¿cuándo vas a hacer directos?, directos, hoy, por ahora no puedo hacer directos, YouTube me tiene castigada, ¿por qué?, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero, en cuanto me quiten el castigo, yo con mucho gusto hago directos, yo, por mi fuera, ahorita, estuviera haciendo un directo, en vez de estar aquí grabando un video, no puedo, no sé por qué, igual ya hago un directo, pero de, me tendré que hacer otra cuenta, para poder hacer un directo, y, pues, allá en el cuyo cuenta estaría sola, completamente, entonces, no sé, un día de estos voy a hacer un directo, van a ver que sí, dice, ¿cuántos años tienes?, tengo orgullosamente 37 añotes, orgullosamente, no me da pena decir 37 añotes, para todos los que tenían la duda, ahora sí podrán dormir, dice, ¿cuál es tu canción favorita?, mi canción favorita, una canción que le dedico a mis hijos, se llama, como tú, como tú, mi felicidad, ya tiene nombre, ya peido, se llama, como tú, bueno, esa es mi canción favorita, porque me identifico al 100 con ella, porque se la dedico a mis tres pequeños, hermosos bebés, dice, ¿qué juego es tu favorito?, mi juego favorito, es el Free Fire, es con el que he andado por ahí, jugando con los chicos y con las chicas, me ha aventado unas, unas, ahí, pues, partí, no he matado ni un cristiano, pero bueno, me divierto, ese es mi juego favorito, el Free Fire, dice, Adris, dice, tu verdadero nombre, mi verdadero nombre, Adris, es, Jessy, 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 pueden llamarme Jessy, ¿cuál es tu meta en YouTube?, ya lo dije, Adris, bueno, pues, mil suscriptores, dos mil, no, no, pues, mi meta después, sí, es seguir, pues, creciendo, vas, yo no soy exclusiva de, de, voy a hacer siempre esto, no, yo le meto de todos los temas, quiero meterle de todos los temas, de todo, de todo un poco, ahora sí que no soy exclusiva de un tema, va, entonces, hay que crecer, igual que tú, Adris, vamos a apoyarnos como nos hemos estado apoyando, ¿verdad?, y pues, sobre todo, como les digo, he ganado muchos buenos amigos, y me doy por bien servido, con eso, con los amigos, y me dice, Adris, ¿eres casada?, casada no soy, no, 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 no soy casada, Adris, estoy, este, separadísima, ya, este, a ver, dice, ¿tienes hijos? Sí, sí, Adris, tengo hijos, tengo mis tres bebés, mis tres hijos, mi, mi niñota, de que ya me arrebasa, ya está más grande que yo, mi otra pequeña y mi bebé, los tres pequeños, los amo, a los tres, a ver, dice, dice Yuya, ¿cuántos hijos quieres tener? Yuya, ya no quiero tener más hijos, y no voy a producir Blancanieves, de tanitos, ya con estos tres que tengo, con los tres cochinitos, me quedo, ah, no es cierto, no, ya, por ahora le paro de hijos, aquí llegué, hasta aquí llegué, ya no, ya no quiero tener guardería, Yuya, ya tengo mis tres tesoros, gracias a Dios, dice con Irina, ¿de qué país eres? ¿y a qué te dedicas? Irina, yo soy de México, Monterrey, Nuevo León, México, ¿y a qué me dedico? Pues yo ando, haciendo, ahora sí que, a todo le hago, y a todo, soy todóloga, hago inventarios, en las tiendas departamentales, y aparte tengo otro trabajito, por ahí, en una oficina, entonces ando aquí, y allá, trabajé y trabajé, mientras haya trabajo, pues ahí le entro, y yo, no me aguito, no me aguito, mijo, entonces, a ver, a ver, ¿quién más? ¿quién más? Pues creo que ya terminé, ¿o no? Ajá, bueno chicos, he terminado con esta parte de las preguntas, gracias por acompañarme, por ahí ahorita, me voy, a poner, porque creo que por ahí anda Frank, haciendo su directo, mi amigo Frank, que siempre que hace directos, ahí estoy acompañándole, nos la pasamos súper chido, con el Richie, y todos los que andan por ahí, y un ambiente bastante tranquilo, en los directos de Frank, entonces, ahorita va hoy, y te acompaño amigo Frank, ya vi que me llegó por ahí, tu notificación, de que andas transmitiendo, entonces ahorita te acompaño, Frank, saludos a todos y a todas, los quiero un montonal, besos, los quiero, los amo, los adoro, con el corazón, gracias, por verme, por comentarme, por sus likes, por sus comentarios bonitos, gracias por todo, los adoro, un besito, besito, se me cuidan, y volveré, volveré a poner gorro por acá, saludos, 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 mua,